este proyecto, esta presentación que hizo el concejal Nicolás Martínez Dalque allí en Mendiolasa para que el municipio también adhiera a la ley Micaela. Ya está en línea, así que los saludo a Nicolás Martínez Dalque. Nicolás, ¿cómo te va? Y muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos viendo la nota nosotros. Fuiste al consejo, bueno, allí se presentan, me imagino, todos los proyectos, lo que tiene que ver justamente con tu tarea como concejal ahora. Ahora, pedís que los funcionarios se capaciten y que se adhiera a la ley Micaela. Contanos cómo es esto. Sí, bueno, la ley nacional 27.499, conocida como ley Micaela, de capacitación obligatoria de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Así fue esta ley sancionada a principios del año 2019 y esta ley es a partir del triste fallecimiento por violación y por feminicidio de una joven de 21 años de Gualeguay, de Entre Ríos, Micaela García. Desde ahí se llamó la ley y dio origen a su nombre, a la ley Micaela. Estamos exigiendo, o sea, pidiendo, solicitándole al Poder Ejecutivo a través de esta ordenanza y este proyecto que voy a presentar el día de la fecha, acompañada de la firma de Alicia Mogliotti y López Seco, en Conta Origa, solicitando que el municipio de Mendoalaza, como así muchos municipios de todo el país y provincias, adhieran a la ley Micaela. Así que hoy lo estamos presentando, esperamos que se dé su tratamiento en las elecciones posteriores y que se pueda trabajar y que el Mendoalaza sea obligatorio para todos los funcionarios públicos, en este caso del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sea obligatorio capacitación para que se den charlas, sensibilización y todo lo que es género. Bien, dentro de lo que fue la campaña pasada, donde ibas como candidato, llevabas muy fuerte el tema de las cuestiones de género, las cuestiones también que tenían que ver con los derechos de las mujeres, ¿tiene que ver con una continuidad de eso? ¿Cómo fue que tomaron ustedes la decisión de ir con esta iniciativa al Consejo de Mendoalaza? ¿Ves que Mendoalaza está faltando esto? ¿Cómo es la situación hacia adentro del municipio? Sí, es parte también de lo que eran los compromisos de campaña o de propuestas de campaña de Mendoalaza unidas, a hacer un fuerte abordaje a lo que es género, que es muy importante, y así lo hemos conversado cuando hemos visitado la radio con Pate Palero, ahí en Buena Vista en la radio, de que es importante que las políticas de género atraviesen todos los estamentos del municipio, ¿no? En ese marco y en ese sentido vamos a pedir la adhesión a la ley Micaela porque la realidad es terrible, ¿no? O sea, vemos no solamente en Mendoalaza, sino en todos los lugares de Cierras Chicas y ciudades y de la provincia y del país que cada menos de 30 horas están matando a una mujer víctima de violencia de género. Entonces, creemos que desde nuestro lugar, desde nuestro lugar como representantes del pueblo, que nos han elegido, debemos bregar a que en la agenda política de nuestro municipio esté el tema género. Si bien ha tenido algunas acciones espasmódicas del Poder Ejecutivo en esta gestión, en los últimos años ha habido algunas cuestiones algo chiquitas, menores, de visibilización de la temática. Creemos que hace falta reforzarlo y que sea multiplicador este tipo de acciones y por eso creo que dividiendo la ley Micaela hay un compromiso fuerte y hay una obligatoriedad, ¿no? Porque si no, yo siempre digo que si no es obligatorio queda en la nada. Lo pasó cuando propusimos a través de una ordenanza que sea obligatorio las capacitaciones en el RCP a funcionarios públicos, a remiseros, bueno, y a distintos actores de Mendiolaza y en las charlas o en las reuniones de comisión se fue vaciando lo que eran la idea y el contenido y quedó como un programa simple que al no ser obligatorio terminó prácticamente en letra muerta y en los últimos años no se capacitó en el RCP, por ejemplo. A hablar del marco de la obligatoriedad creemos que ahí hay un compromiso fuerte para que se cumpla y que al ser obligatorio sea mucho más capacitado. Hoy hubo un ejemplo claro en Colonia Carolla hablando de lo que es el departamento que también adhirió hace poco, es un mes, adhirió a la ley Micaela y hoy hubo una fuerte capacitación con más de 400 agentes del municipio, del poder de la policía y lo que puede llegar a ser a los de la justicia capacitándose ahí en Colonia Carolla. Nicolás, para que esto después no quede a jugar en un título o una movida tuya y de las fuerzas que te acompañan, ¿qué percibís o si pudiste hablar con los representantes del oficialismo y de los otros partidos en el Consejo? ¿Habría voluntad para que esto se apruebe? ¿Qué es lo que ustedes tienen apenas a lo mejor como primera percepción cuando usted ya se ha comunicado, se ha hecho público que va a venir con esta propuesta? Mira, todavía no tuvimos conocimiento ni comunicación, yo lo estoy presentando ahora en una hora cuando arranque la sesión, voy a darle ingreso legislativo al Consejo Deliberante y te diría que esperemos que haya una aceptación y que no encuentren ningún tipo de fundamento para no aderir, sería la verdad que triste y preocupante que no adhiera una ley nacional que fue aprobada prácticamente por unanimidad, solo un voto en contra, hubo 171 votos a favor y uno solo en contra en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo, la verdad, que tengo expectativas, me imagino que si atrajeron a Corina Fernández desde parte del Ejecutivo el año pasado, al cual estuve presente proyectando su fin, No me mates, me imagino que nos sensibilizó todo y celebro que fue una acción positiva, ese fin, así como la pintada de los bancos rojos en las plazas, me imagino que esto va a ser un pasito adelante y un saltito más para que entre todos podamos visibilizar, capacitar y poner en agenda el tema de violencia de género, ¿no? Así que tengo la expectativa de que va a ser aprobada cuando se le dé el tratamiento. Hoy es el ingreso y seguramente en las próximas elecciones se dará el tratamiento. Nicolás, te saco de esta cuestión, te llevo a lo que va a pasar el próximo fin de semana, las elecciones en la provincia. Ahora, después de lo que fue el turno electoral de Mendiolasa, que estuvieron muy cerquita ustedes de llegar al triunfo por 80 o 90 votos, creo que fue la diferencia, ¿estás trabajando especialmente en la candidatura de algunos de los postulantes? ¿Lo haces a título personal? ¿Lo haces con toda Mendiolasa unida? ¿Cómo viene eso teniendo en cuenta que justamente se vota ahora y sos ya un dirigente político importante de Colón y de Mendiolasa? Bueno, en el caso nuestro, Mendiolasa unida fue una alianza que trabajamos exclusivamente para el 14 de abril. Si bien hemos fijado cimientos, como decimos nosotros, cimientos de acero y estamos con distintas acciones culturales o políticas, o como en este caso que lo hemos trabajado también el proyecto Compate, lo que es para el 12 de mayo hay libertad de acción de cada uno de los dirigentes. Recordemos que Mendiolasa unida es un cúmulo de dirigentes y distintas fuerzas sociales y políticas que nos unimos para un fin común. En el caso de la elección del 12 de mayo, yo lo hago como dirigente, como autoridad partidaria del circuito, así como las personas que nos acompañan desde el partido justicialista Mendiolasa y trabajamos para la candidatura para que sea electo gobernador Juanes Chiareti. Pero a título personal o como dirigente del PJ. Tiene que abarcar todo lo que es Mendiolasa unida que es mucho más amplio y progrado y que bueno, que cada uno tiene su libertad de acción en ese caso para trabajar. Dos preguntas antes de que ya te dejemos ir al consejo. La primera, si ahora estás trabajando entonces con toda la gente del PJ y de Mendiolasa, incluso Grunau que fue con quien te enfrentaste en estas elecciones, y si han armado acciones en conjunto o cada uno trabaja su cuestión de la militancia y organización y trabajo territorial por un lado o si es, digamos, a nivel partido. ¿Cómo los ha hecho esto? No, no, esto lo hago a nivel del PJ, de la cual el 80% de las autoridades están trabajando con nosotros y que estuvieron integrando a Mendiolasa unida. Tomás Grunau no es autoridad partidaria y lo hacemos directamente, sabiendo también de que hasta hace dos días nadie había salido en Mendiolasa a militar la lista de jóvenes Chiareti y Rodrigo Rufael, que es el legislador departamental, y que creíamos conveniente y por eso conseguimos material directamente para salir a las calles, a golpear las puertas, a ver las propuestas y que bueno, que gracias creo a esa acción al otro día se lo vio a Grunau con alguna de la gente que lo acompañó en el 14 de abril y bienvenido sea, ¿no? Así que lo importante es que es trabajar para el gobierno de Córdoba para que el gobernador sea electo Juanes Chiareti, creemos que es el único candidato que realmente va a poder seguir transformando la provincia y para hacer una renovación a nivel departamental con Juan Rodrigo, que es un dirigente joven y que viene hacia el departamento. Nunca en la campaña te enfrentaste a Juanes Chiareti y a las estructuras del PJ, pero sí tuviste palabras duras con Carlos Presas, que justamente integra la lista de Vamos por Córdoba y creo que es el candidato por distrito único, si no me equivoco, vos me sabrás corregir. ¿Cómo vivís esa paradoja justamente de trabajar en ese caso con la voluntad política de que se imponga el partido o la agrupación Hacemos por Córdoba, que lleva como candidato a Carlos Presas con el cual te enfrentaste en la elección de Mendiola y tuviste palabras muy duras con él? Sí, en realidad yo nunca me enfrenté con él, sino que él lamentablemente creyó que no era conveniente conformar la lista conmigo de candidato y con todo el frente grande que había hecho para ganar la elección y fue una decisión más que personal. Yo a lo largo de con él no tengo ni rencor ni tengo ningún tipo de enfrentamiento. Sí tengo la convicción de, como decía el general Juan Domingo Pedrón, primero la patria, luego el movimiento y echárselo a las personas. En ese sentido, creo que la patria es acompañar a Juan Esquiareti, creo que va más allá de cualquier otra cosa que es el mejor candidato y creo también que los representantes que están al frente como negros, como mestres, no le van a hacer muy bien a Córdoba. Al contrario, creo y considero, Miguel, que por qué le vamos a creer ahora cuando ellos fueron los que avalaron y los que defendieron a capa y a espada las propuestas y las mentiras que hizo en su momento Mauricio Macri, que hasta el día de la fecha no cumplió con ninguno de sus compromisos de campaña en el año 2015. Con más razón no le vamos a creer ahora cuando vienen a decir que ellos son dueños de la verdad prácticamente. Así que yo te vuelvo a repetir, trabajo para que el gobernador es que Areti sea el próximo gobernador electo y pretendo una renovación del departamento que bien le hace. Soy un hombre que con los pies adentro del plato del PJ siempre lo tuve, no me fui nunca, más allá de que alguna cuestión personal o de alguna persona que en ese momento haya tomado la decisión de que yo no era el mejor candidato para ganar la salida, en ese momento no me acompañaron, no me apoyaron, pero creo que quedó dilucidado que el 14 de abril las intenciones no eran solo que el peronismo gane Mendiolaza, sino que tratara de que o no gane Martínez Dalque o gane Salide. Lamentablemente es triste decirlo, pero la realidad indica que se equivocaron, que hicieron historia realmente, porque es la primera vez que un candidato del peronismo salió cuarto lugar en Mendiolaza, como salió en este caso Tomás Grunau, y lamentablemente hicieron historia, pero no de la mejor forma. Vamos a estar atentos también que pase cuando se renueva el Consejo, porque compartirán allí espacio. Nicolás, te agradecemos mucho el contacto y te deseamos mucha suerte con lo que presentás en un ratito y después estaremos atentos a esas novedades, me parece que es fundamental este tipo de decisiones y que acompañen los municipios grandes, los estados provinciales, pero también aquí en la zona nuestra nos hace falta, así que está bueno que en este caso, como lo tiene Carolla, también Mendiolaza de este pasito. Así es, ojalá que los municipios también en ese sentido repliquen y adhieran una ley tan importante y tan necesaria como la ley Bicayla. Gracias a ustedes. Un abrazo, un gran abrazo, Nicolás. Nicolás Martínez.